Ya está con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás, Luisa? Bien, canta. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. No, hacía tiempo que no nos veíamos. Sí, vine hace como un mes atrás, pero ahora voy a estar ya viniendo más constante. Así que hoy día vamos a realizar una técnica. Pero antes que nada quiero saludar a todas las señoras, a las señoras que me escriben igual y de las cosas que yo he ido mostrando. Así que aquí vamos a hacer una pequeña muestra en lo que es la oxidación en madera. Ok. Solamente con pintura metálica. Muy bien, o sea, lo que es madera lo vamos a transformar en metálico. En metálico, claro. Es como un bronce. Bueno, ahí uno puede jugar con la línea de los metálicos. No solamente tenemos que imitar cierto tipo de... Ahí hay una muestra que es la que yo traje, que es un tallado en madera que es trupán. Entonces la transformamos. Y esta cartera, la que estoy ahí mostrando, que es la que está de fondo, es una cartera que está texturada, la verdad, que tiene textura. Y la dejamos más sombreada. Yo la tengo ahí esos clips porque no le he pegado los manguitos. Porque todavía le falta un poco de terminación. Pero aquí la vamos a mostrar rápidamente para que ustedes lo puedan aplicar en sus casas. Y es una técnica bastante fácil. Así que esperemos que les guste. Así es. Vamos, Luis, entonces, a trabajar. Claro. Primero que nada yo voy a mostrar lo que es esta técnica. La voy a sacar. Por eso la tenía más a mano. Esto le vamos a dar primero que nada toda una sombra negra. Ya. Que es la que yo pinté. Le vamos a dar una base negra. Y de ahí vamos a comenzar. Bien. Vamos a mostrar dos técnicas a la vez. Con esta... Vamos, primero que nada. Voy a hacer una muestra pequeña en lo que es el pintado con negro. Entonces acá, directamente a la madera, ustedes van a pintar todo negrito. Y lo van a dejar reposar, lo van a dejar secar. Para que esto pueda absorber bien. Y después vamos a aplicar las metálicas. La garantía de este tipo de técnica es que ustedes lo pueden sellar o no lo pueden sellar. Tienen las dos formas. Ahora, si ustedes les quieren dar un brillo más intenso a lo que es la línea de los metales, tenemos ahora lo que salió la resina en spray. Así que también después de esto le podemos dar un resinado y queda muy bonito. Así que ustedes se dan cuenta. Ahora, este tipo de pincel que es un poquito más grueso nos ayuda más porque entra acá a los recovecos. ¿Se dan cuenta? Entonces, nos cubre bien y evitamos estas líneas un poco blancas que nos van quedando y no estamos repasando mucho. Acá lo vamos a dejar secar. Acá yo ya las muestro. Ya está pintada en negra y la vamos a dejar ahí un ratito que repose. Cuando ya tenemos todo listo, acá yo voy a mostrar. Ya esto está seco. ¡Qué linda esa rosa! La vamos a dar vuelta para que la vean diferente. Ahí está. Yo la pongo a cara hacia mí. Hacia ti. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después que le ponemos el negro, vamos a trabajar con estos pinceles. ¿Cuánto hay que esperar que se seque? ¿Es rápido? Ahora sí, es rápido. Ahora sí, esto lo pueden acelerar a lo mejor con una pistola o un secador, pero si ustedes lo pueden hacer y dejar reposar, mejor. 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 Después de esto, para darle el otro color, vamos a darle varios colores, como intensificando lo que es la rosa. Vamos a trabajar un color café oscuro, pero tiene que ser opaco, no es metálico. Entonces, vamos a presionar, vamos a limpiar y vamos a empezar a dar el toque como pincel seco. Ah, ok. Ya, entonces. Hace tiempo que no se veía esa técnica, pincel seco. Vamos a darle este toque un poco de lo que es el café oscuro. Cargamos, descargamos y vamos a ir dando la línea esta de los colores café. A lo mejor si tienen un chocolate que es más clarito, también lo pueden utilizar. Entonces, nos vamos a ir acá en las hojas. Ahora, no es completo todo lo que vamos a hacer, es en ciertas partes y tampoco cubrir todo lo que es el negro. Entonces, acá vamos marcando, vamos marcando esta orilla, vamos marcando lo que es el interno de estas, porque después lo vamos a cambiar con los metálicos, pero tiene que ir este cafecito, que es como que le da una base más firme a lo que es el negro que ya tenemos de base. Acá yo estoy trabajando con pincel seco, lo vamos a hacer. Si ustedes se dan cuenta, ahí se va notando, no es en toda la rosa. En ciertos lugares. En ciertos lugares, claro. Pero yo me he ido más a lo que es orilla y centro, para que después cuando tapicemos en lo que es color metálico, nos dé un color un poco más profundo. Si se dan cuenta, yo voy trabajando. Ahora, yo hice esa negrita para mostrar también lo que es como el bronce. ¿Por qué? Porque acá en esta base, en vez de hacerlo como bronce completo, lo vamos a hacer con colores ya de la rosa. Bien. Entonces, acá yo ya tengo esto. Siempre escogimos un pincel más rígido, más... Más rígido, lo que es pincel seco. Siempre el pincel tiene que ser rígido. Incluso hay unos redonditos que son bastante buenos también para trabajar. O más tieso que quieran. Igual que un escobillo, claro. Entonces, si dan cuenta, ahí va tomando luz. No tiene que ser una cerda blanda o fino. No, por ejemplo, este tipo de pincel que yo traje, este no le sirve. Es muy suave. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a lograr pintar en vez de hacer el pincel seco. Por eso estas cerdas gruesas son las que utilizamos. Entonces, acá yo voy siguiendo en cualquier dirección, porque esto lo vamos a tapar. Ya cuando logramos esto, lo que es la línea del café, ustedes se van a ir dando cuenta dónde van a ir. Yo puse esto para los pinceles. Ahí ya nos toma un poquito más el color. Sí. La diferencia. ¿Qué vamos a tomar ahora? Vamos a usar el otro pincel. Y vamos a utilizar, primero que nada, el dorado. Ahora sí vamos con los colores metálicos. Vamos a trabajar en una esquina. El mismo pincel nos sirve para todo lo que vamos a hacer ahora. Yo ya lo tengo descargado y vamos a dar el primer pie a esta rosa. ¿Se va notando? Sí. En una dirección solamente con esta pintura. Y voy hacia abajo. Entonces, nuevamente cargamos, descargamos y trabajamos la rosa. Acá en las esquinas le vamos a dar el toque a estas hojitas con la misma carga del pincel que vamos utilizando. Y hay hortas con muchos colores metálicos. Antes trabajábamos muy poco los metálicos porque eran como muy básicos. El plata, el oro, el oro viejo. Sí. Pero ahora tenemos la garantía que tenemos infinidades de colores. Así, igual es muy bonito lo que vamos armando. ¿Ven la diferencia lo que es el dorado a lo que va con el fondo negro? Entonces, acá tiramos y ahí cargamos más, 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 porque la hoja esta va a ir en una base de color verde. ¿Ya? O sea, aquí vamos a cargar un poquito más. Y este tipo de tallados son muy bonitos porque nos sirve para decorar sobre una caja. Estos tallados, si los quiere obtener las amigas, se ponen en contacto consigo. Sí, se ponen en contacto conmigo. Ahí yo le doy todos los datos. Miren que queda bonito simplemente. Recuerden que le pusimos un poquito de café sin necesidad de colores. Miren cómo va cambiando la tonalidad de la flor. Ahora vamos a descargar esto y vamos a trabajar el centro de la rosa. Que es lo que más se puede sacar del pincel. Bien, acá armamos y vamos nuevamente en la misma dirección. Recuerden que lo que estamos imitando es un metal. Entonces, tampoco le podemos dar mucho color a esta rosa en el sentido de poner la roja completa. Queremos su trasfondo de esto. Pero miren cómo va cambiando esta rosita. Acá nuevamente vamos a cargar, descargar y aplicamos en la misma dirección. Entonces, marcamos más en algún sector. Por ejemplo, en el interior vamos a marcar un poquito más para que le dé un poco más de profundidad a esta flor. Miren, estas partes que son las más anchas, trabajamos un poquito más el metálico. Acá y acá vamos a trabajar en círculo, porque se supone que ese es el botón de la rosa. Después que ya lo tenemos casi listo, tomamos nuevamente y ahora nos vamos directamente a lo que es orilla. Simplemente orilla. Miren. Solo orilla. Ahora, no es tan difícil de poder trabajar con los pinceles. Claro, no. Entonces acá yo le doy un poco más. Porque no necesitas una precisión para trabajar. Exacto. En esta técnica, ¿no? En esta técnica es muy bonita porque además, claro, como dice Cam, no hay mucha precisión. Y uno va jugando y dice, ah, ya le voy a dar un poquito más de luz acá. Entonces sí. Es distinto cuando uno trabaja con la técnica. Ahí vamos mostrando. Miren que queda hermoso. Qué bonito, ¿ah? Mira. Entonces ahora nuevamente vamos a descargar y le vamos a dar un pequeño toque más a lo que es el interior con un poco de color metálico cobre. ¿Ya? Y aquí sí que armamos otra cosa. Pincel seco. Yo me pongo más o menos en dirección de la flor para que vayan viendo el paso a paso. Sí. Si quieres girar la... No, porque así las señoras van viendo bien porque a veces uno lo pone en su cara, a cara de uno. Y se nos va complementando con el rojo. Qué bonito que está florando. Bueno. Cuando terminemos esto, ya tenemos esta parte acá, ¿sí? Ya tenemos el dorado. Ahora ya nos vamos a ir con el color verde. Vamos a usar este mismo que ya está sequito. Y nos vamos con el verde en lo que es la línea de las hojitas. Entonces acá descargamos. Como ya le tenemos el color, tenemos ya el color dorado, el verde nos va a dar un poquito más de luz. Y la tonalidad, la rosa, pues se le pone que las flores, las hojitas son verdes. Sí. Entonces como yo puse dorado, ¿qué va a marcar? Como esas hojitas que ya están como... Como la nervadura de saltar, ¿ah? Claro, mire. Miren qué bonito. Entonces que acá. Y bueno, hay rosas, hay tulipanes, hay otro tipo de flores. ¿Así, de este tamaño? De este tamaño y más grandes también. Entonces imagínense ponerlo, hacerlo en un marco para una puerta. Son ideas, entonces uno lo pega nomás. Vamos a seguir un poco con el verde. Y aquí sí. Y ahí, como es una de estas técnicas que tú estás enseñando, pero uno puede aplicar otro tipo de técnicas. Claro, eso es lo que yo le decía, que a lo mejor lo pueden hacer ya con colores de color rojo. Ahora, si van a trabajar, que es la técnica ya pintada, recuerden que todo este tipo de madera tiene que ir con una base blanca. Bien, siempre blanca. Acá tenemos lista la rosa. Miren qué maravilla. Quedó hermosa. Y empezamos simplemente con una base de color negra. Negro, después aplicaste un poco de dorado. Ahora, si ustedes quieren, después lo pueden barnizar, le va a dar más brillo, pero el metálico no necesita tanto brillo, porque ya lo tiene. Ahora, si lo quieren resinar, está la resina en spray, que nos ahorra todo el tiempo de preparar dos componentes y eso. ¿Esas son las cosas buenas? Claro. Ahora, con esta, que es la técnica de la base que yo mostré de la cartera, porque esta que yo traje, que es la línea bronce, simplemente tiene cobre negro, el café, cobre y dorado. Bien, ¿ya? Entonces, ahí ya nos va marcando el pincel donde es más oscuro y se nos va las veces que sea necesario hasta llegar al tono, que es el tono base. Yo quiero mostrar antes de terminar, mire cómo van acá. Entonces, ahí vamos marcando bien el color chocolate. Lo dejamos reposar unos tres minutitos nuevamente hasta lograr llegar a este tono. Por eso yo traje la muestra ahí y vamos limpiando. Ahora, yo quiero ver si todavía me da el tiempo para secar esta cosita. Ya, se quemó ahí. Se quemó acá, porque las señoras me preguntan, ah, yo quiero ver el otro color. Entonces, acá vamos a secar un poquito. Pero siempre la idea de estos trabajos es dejarlo reposar. No tirarlos nomás así. Ya. Hacerlo rápido. Hacerlo solito, claro. Ahora, por tiempo, lo vamos a realizar así. Entonces. Yo ahí, vamos a dejar la rosa acá, para que vean en el fondo cómo lo pueden hacer. Que queda muy bien. Y vamos a trabajar este pequeño, que es el más chiquitito. No podemos usar ese tipo de pincel. Entonces, acá nos vamos a ir con el café rápidamente. Yo utilizo. Y le vamos a dar el color café encima, suavemente. Porque yo quiero mostrar con otro tono. Esta pequeña rosita que uno a lo mejor en una caja o en un porta llaves, donde ustedes quieran, puedan ponerlo. O poderle aplicar en un mueble también. En un mueble. Tenemos muchas cosas. Hay distintos portes. Tenemos de estos grandes. Tenemos esquina. Mire, esta esquina en un mueble. Se ve muy bonito. Acá yo puse el café ya. Descargo. Nuevamente tomo el dorado. Descargo. Y vuelvo a aplicar. Ahí ya tenemos esta más chiquitita. Y ahí va tomando el tono. Pero, ¿qué color vamos a aplicar ahora? ¿Qué es el que la lleva? Porque más que nada, este es el color que ya se está utilizando en muchas cosas. Que es el turquesa. Entonces, yo voy a trabajar suavemente. Vamos a hacer pincel seco. Y vamos a cambiar un poco la tonalidad de esta florcita. Que a lo mejor tenemos un papel con un fondo así. Y la idea es que ustedes vayan viendo los distintos colores que pueden ir armando. Porque a veces uno se enfoca en una sola idea. Y acá vamos a terminar descargando. Y le vamos a poner el cobre en el centro. Y simplemente recuerden, todo es a pincel seco. Ahí está todo terminado. Yo creo que si se puede enfocar. El color que toma esto. Miren que es lindo. Ustedes le pueden dar más luz. Ahí tenemos esta parte terminada. Que es con el color turquesa. La base de la cartera que es la que yo mostré. Que es muy simple. Pasta, secan, pintan. Le ponen un color amarillo. Y después trabajamos con la línea de los cafés. De tres a cuatro manos. Ponemos, limpiamos, ponemos, limpiamos. Hasta llegar al tono final. Y bueno, acá está la rosa que yo hice recién. Que son los tonos metálicos. Para que vean. Que es muy bonita. Yo acá todavía no termino bien la cartera. Porque le falta. Pero si nosotros hacemos esto. No se preocupen si les sobra dibujo. No, porque le queda... Pero mire cómo quedaría. Yo esta la verdad que la estoy haciendo para portapalillos. Ah, qué bien. Claro, porque uno nos deja los palillos en todos lados. En cambio acá la puede hacer. Claro, porque la cartera, o sea, la forma de cartera es de madera. Es de madera. Todo es madera y todo es trupán. Y aquí está la otra parte ya terminada. Que es la que yo traía de muestra que era metal directo. Recuerden, negro, el café pincel seco, bronce y oro. Y simplemente terminamos así. Así es. Y nos queda muy bonita la técnica. Así que ese era el proyecto que les quería mostrar. Es una técnica bastante fácil. La pueden realizar y pueden armar distintos lados. A lo mejor un mueble que les falta algún detallito. O en un espejo también lo pueden hacer. Estos espejos que son muy simples. Le podemos pegar ahí a la esquinita. Para que quede así como una técnica biselada en el rincón. Y aquí voy a mostrar la rosa con los tonos que toma. Que vieron que yo lo hice. Que venía solo con una base negra y queda muy bonita. Muy hermosa quedó. Sí. Así que las invito a que realicen estos proyectos. No son difíciles. Pero las señoras dicen, a lo mejor es que ustedes saben más. No. Uno los muestra para que ustedes los aprendan. Y si quieren aprender más, simplemente nos llaman. Y nosotros le damos el paso a paso para que ustedes puedan armar sus cosas. Ahora en este invierno que está bastante al lado. Que no hay ni ganas ni de salir. No. Así que hay que aprovechar de hacer este tipo de cositas. Así que las invito a que suelten un poco los problemas y creen más cosas. Yo creo que entre más problemas tenemos, pensemos menos y armamos más. Así es. Así es. Así que las invito. Espero que les haya gustado el proyecto. Y espero verlas el martes. Porque el martes nuevamente ya vuelvo al programa. Y vamos a hacer una técnica muy bonita, muy similar, pero diferente. Así es, amiga. Así que como Luisa lo anunció, el martes la vamos a estar viendo. ¿No? Hoy quisimos invitarla. ¿No? Para que usted vea. Bueno, ya usted. Muchas de ustedes ya la conocen. Todas sus técnicas. Todas las cosas que ella nos ha enseñado a través del programa. Que son muchos. ¿No? 15 años. 15 años. ¿Ves? Mire, ves. Nada. Casi nada. Estoy igualita. Regi y estupenda. Luisa, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias igual. Que estén bien. Por la invitación. Así que. ¿Cómo te buscan en YouTube? Tiendas como mi tienda. ¿Sí? Tiendas Girasoles Antofagasta. Ahí aparecen, le ponen me gusta. Y ahí instalen todos los programas y los proyectos que yo hago día a día. Que voy subiendo muchas cosas bien bonitas. Ah, sí. Un ratito para que ustedes busquen ahí a Luisa en YouTube. Y en Facebook igual ahí está anotado. Claro, en Facebook ahí está anotado. Y en YouTube Luisa Donoso. Así que ahí encuentran todos los programas que suben de acá del canal. Así que ahí también van siguiendo paso a paso. Porque a veces uno cree que en este poquito tiempo no lo realizan. Lo repiten varias veces hasta que llegan al punto. Y yo sé que hay muchas señoras que lo siguen y les gustan las cosas que realizan. Ahora sí nos vamos. Que estéis muy bien. Nos vemos el martes. Si Dios quiere. Así es. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos. Gracias. 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 Gracias.